Hoy en día, más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. El 57% está conectado a la red y el 67% tiene teléfono móvil. Desde el entretenimiento, pero también la economía y todo tipo de comercio se lleva a cabo de manera digital, sobre todo en nuestros días. En Latinoamérica, los países que más recurren a realizar pagos en línea son Costa Rica, Brasil y Chile. Sin embargo, existen peligros importantes. Bueno, el comercio electrónico nació precisamente con la explosión de Internet y específicamente de los servicios a través de la web. Hoy por hoy, la mayor tienda no tiene una ubicación física, sino que está en línea, dado que todos los catálogos se encuentran disponibles en Internet. Nombres propios, fechas de nacimiento, direcciones, fotografías, números de tarjetas, de débito o crédito, son compartidos en diferentes plataformas para lograr una compra exitosa. Sin embargo, garantizar la protección de estos datos aún es un reto para las empresas. Incluso, después de riesgos globales como los relacionados con el medio ambiente y los desastres naturales, el robo de identidad se constituye como uno de mayor probabilidad, según el reporte global de riesgos 2019, publicado por el Foro Económico Mundial. Nadie está exento de esto. Nuestros datos valen, y es como estas empresas han estado haciendo negocio. Y claro, si esas empresas le representan un negocio, imaginemos que le representan a un ciberdelincuente, a un usuario con otro tipo de intenciones, incluso por el simple hecho de tener activo el teléfono y tener activa la geolocalización, estamos dando ese dato a alguien. Generalmente, a quien nos provee del servicio de la plataforma, ya sea la empresa Google o Apple, o Facebook, si se trata de redes sociales, o Amazon, si se trata de las compras, o el sistema bancario en el que estemos inscritos. El comercio digital y los ataques cibernéticos utilizan la inteligencia artificial para simular la operación del cerebro humano que funciona a partir de patrones con los cuales se pueden identificar elementos como colores, expresiones, formas y lenguajes. Con esta herramienta, los patrones se convierten a formato digital y se representan a través de bits, que son los números como el cero y el uno. Por medio de la inteligencia artificial, lo que se está haciendo en el caso de los ciberataques es utilizarla para identificar patrones de operación de los usuarios, incluso para aplicar algún tipo de ingeniería social en ellos, y entonces adivinar sus contraseñas, formas o patrones de consumo, preferencias, horarios en los cuales se hacen las transacciones, las principales tiendas o las favoritas, los bancos que utilizan, y entonces con ello, con el apoyo de inteligencia artificial y grandes capacidades de cómputo, poder hacer algún tipo de ataque específico a los usuarios o incluso a instituciones para violentar la forma en la que operan en línea. Una de las primeras recomendaciones es tener mucho cuidado con el tipo de información que se proporciona y a quién se le proporciona. Se debe de verificar que los sitios en los cuales, por ejemplo, se hacen transacciones comerciales, sean sitios realmente de tiendas oficiales, estén encriptadas las comunicaciones, que se utilicen las aplicaciones oficiales. Por ejemplo, en los navegadores la manera más sencilla de verlo es con este candado que aparece dentro del navegador, lo cual significa que las comunicaciones están cifradas o encriptadas. Número dos, no instalar cualquier tipo de aplicación en nuestros teléfonos móviles. Hay mucha gente que le gustan los juegos y demás y empieza a bajar cosas, y son huecos de seguridad que roban información incluso desde nuestros teléfonos, aunque nosotros no nos demos cuenta. Desde México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, Karen Rivera de Canal 22.